Amigos, hola teacher. Hoy voy a hacer un video respondiendo unas preguntas. Número uno, ¿cuál es el reto a resolver? El reto a resolver es un virus que es como un virus, un tipo de virus que pasa que son diferentes tipos, pero que vienen por la comida o por varios sistemas, pero más por la comida. Porque usan... y lo más es en todo el mundo, hasta en Estados Unidos. Se va a preguntar, ¿qué opinas sobre el consumo de antibióticos? Ok, mi opinión es que los antibióticos hemos mejorado, hemos mejorado. Pero antes era mayor, mayor. Pero como había mucho, porque hay más virus, eso nos empeoró. Tercera pregunta. ¿Cómo nos afecta a nuestro cuerpo? Por ejemplo, tú comes en un restaurante raro, te lo comes, y tú te sientes mareado, como una sensación que nunca habías sentido. Y tú te vas al baño, y como que está bonita, y te vas, y el doctor te dice, es resistente a los antibióticos. ¿Qué estrategia tiene para detener la resistencia a los antibióticos? ¿La resisten? Pues, a mi idea es que en Estados Unidos, toda la mayoría, en todo el mundo, prohibir que a los animales les apliquen antibióticos. O también, que cierren toda la tienda que tenga, porque es muy peligrosa, no sabemos si es buena o no, mala, por cultivar, comer, no sabemos, no sabemos. Entonces, entonces, mi idea es que no apliquen más, o sea, o tendrán un castigo, pero, pues...